¡Suscríbete al canal! Tu mutilación está, tu inocencia mostrarás No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado Yo la nena, la medical y la electricidad Llego me estaba en los pasillos Un chequeo triple hay que realizar No es una fiesta de matar En ventilación está, tu inocencia mostrarás No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado Escúchame bien, tu atento mantente Voy a ponerlo fácil, se acaban las muertes Vivir y amar, yo no voy a defraudarlos Vamos a hablar para poder descifrarlo Ponemos la portada en la mesa sin más No hay nada que alegar ni mentirnos ya Solo quiero estar vivo, sentirme más libre No para inyectarme, tú puedes retroceder No me mientas a mí, mi cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, mi cuerpo mutilado Viviendo el vino estoy, siento algo de dolor Las fantasías ya, de mi mente se dan Viviendo el vino estoy, siento algo de dolor Las fantasías ya, de mi mente se dan Me hizo a ti después de pedir mientras te paso el arma Viéndome por el culo de esa chica toda la noche sin más Me hizo a ti después de pedir mientras te paso el arma Viéndome por el culo de esa chica toda la noche sin más Mi bebé por lo que se fue, probablemente se fue Mi bebé por lo que se fue, probablemente se fue De ti en torno estoy, sin trobo de dolor Las fantasías ya, de mi mente se irán Mi bebé por lo que se fue, probablemente se fue Me fue simplemente en felicidad y no pase siempre De ti en torno estoy, sin trobo de dolor Las fantasías ya, de mi mente se irán Pienso a ti, después tendré que y mientras se paso el arma Viéndome por el culo de esa chica toda la noche sin más Pienso a ti, después tendré que y mientras se paso el arma Viéndome por el culo de esa chica toda la noche sin más Se fue la luz de la oscuridad que no pienso dejar Quizá podré dormir, pero ya no le sale para que intercedí En mi final En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejar que se acabe de mí Pero ya no le sale a nadie y te pedir En mi final Algún día mostraré la luz Que estoy viendo el que Me cayó En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejar que se acabe de mí Amado es esa flor que renació Con la humildad no dejará que se vaya de mí Todo me importa un poco mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir Entre mi hijita Entre mi hijita En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin En el futuro que me dijo así, señores, quiere seguir con el fin La ciudad olvida, adorar, soñar Y este presente que oscureció Son los que recibí Lo perdí Dile por qué Soy un mal reflejo que me fías Hacia aquel final Tu mundo ideal Lo desvideal Se fue la luz en la oscuridad Que no pienso dejar que este poder de mí Amado es esa flor que renació Con la humildad no dejará que se vaya de mí Todo me importa un poco mi temor Pero ya no dejaré a nadie interferir Entre mi hijita Al cumplir a mostraré La luz De este mundo En el que Sigo yo La luz ¿Qué? Gracias por ver el video.